Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Soberto a derrotar como una moria Vivir así es morir de amor Por amor, tengo el alma herida Por amor, no quiero más vida que su vida Melancolía Y ya no puedo más Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Esta derrotar como una moria Vivir así es morir de amor Por amor, tengo el alma herida Por amor, tengo el alma herida Por amor, tengo el alma herida No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que su vida Al amor, tengo el alma herida Yo quiero ser más que su vida Yo quiero ser más que su vida Bebira si es morir de más Bebira si es morir de más Bebira si es morir de más